Las Perlas tiene, tenemos cuatro momentos históricos. El primer momento histórico es cuando el doctor Lembelle decide que esto deje de ser una parte del desierto patagónico y que estas fantásticas costas del río se empiece a transformar en un poblado. Es un primer momento histórico. Segundo momento histórico, la expropiación por parte del Estado Provincial de lo que fue el primero las 150 hectáreas, después las 33 y que dio origen a la primera conformación jurídica, podríamos decir, de lo que fue Las Perlas. El otro momento histórico es el puente. Es cuando el doctor Lembelle, con su fondo de la prestación, concluye el puente que se deja la balsa de lado y que cambia definitivamente, y seguramente si yo les preguntara a cada uno de ustedes, la mayoría de ustedes son residentes pospuente, digamos, después del puente, porque antes del puente, con la balsa y con lo que significaba el riesgo de la balsa, la población de Las Perlas era mucho menor. Y el otro momento histórico fue cuando se logra, después de muchos años de desencuentro, y que lo hicimos en este mismo lugar, el convenio mediante el cual la familia Lembelle, forestadora del limay, servían gratuitamente las tierras ocupadas para los vecinos que estaban residiendo en Las Perlas. Y este otro momento histórico es hoy, cuando esa cesión de ese convenio se transforma, en realidad, con estas mensuras. Los vecinos decían, vamos a dar por la municipalización. ¿Cómo son los pasos siguientes? Bueno, hay que ir despacio, pero creo que definitivamente va a llegar. La municipalización tiene una exigencia que es, por un lado, la cantidad de gente con domicilio en el lugar, y el domicilio tiene mucho que ver con la propiedad de la tierra. Entonces, tenemos que avanzar primero en esta etapa, que es hoy, de las mensuras, de los títulos de propiedad, para ir saltando después a las otras cosas. Es decir, lo que no está en discusión, que algún día Las Perlas va a ser municipio, porque hay identidad, porque hay pertenencia, porque Río Negro necesita tener un municipio en limítro de Faneuquén, y esto, más tarde o más temprano, va a ser realidad.